Y un lamentable hecho ocurrió en Puente Piedra, donde un grupo de personas intentaba colocar un árbol para una yunza. Cinco personas recibieron una descarga eléctrica de un cable de alta tensión. Víctor Alejandro Calero Tarazona falleció mientras las otras cuatro se encuentran internadas en el hospital de Puente Piedra. El accidente ocurrió el sábado por la tarde, cuando los pobladores de la Asociación de Viviendas Pymes Ancón se preparaban para un festejo y levantaron precisamente el árbol y toparon con el cable de alta tensión. Dos unidades móviles de la Comisaría de Ancón ayudaron a trasladar a los heridos al centro de salud.